Bueno amigos, en vivo, nada igual, en vivo, todo puede pasar, ya está bien, está bien, que me coge el sentimiento, entonces la he convencido a mi querida Norita, gracias por acompañarme, yo sé que... Ustedes no saben todo lo que me prometió, o sea, es una negociación importante, y yo creo que contigo sí puedo llegar a los 40 suscriptores, llegamos a los 50 y hago un striptease, yo creo que por eso nadie se suscribe, esa promesa, es todo muy mala, no prometas de eso, esa promesa de borracho, no vale, entonces, vamos a terminar con este hermoso dúo de Mijares con Lucero, cuando se amaban, todavía se aman, pero se distanciaron, eso pasa con las parejas, hicieron recién un concierto juntos, toda la familia y todo, un remember, de todas maneras, no sabemos si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres qué chismoso? Tú estuviste ahí, chico, tú estuviste ahí, tú hiciste de colchón, bueno, entonces, vamos a ver cómo nos va con el privilegio de amar, Norita, un privilegio estar aquí contigo, de las voces más reconocidas y queridas de Cuenca y todo el alrededor. Todo el auctor. Te podré decir, en el corto tiempo, en que se vive una ilusión, Te podré dejarte, tan pegado al alma, que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte, lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena, disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, a lo que tengas, si no te arrepientas, y si no llega, lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides, no te olvides. Serás del tamaño, de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante, son los sentimientos, y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento, en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos, y por solo quererlo, volverás a vivirlo. Y lo que piensas, haz lo que piensas, da lo que tengas, si no te arrepientas. No te limites, no te limites, por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma, y si no llega, lo que esperabas. No te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides, pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. ¡Te quiero, Danita, amiga! ¡Salud, manchito! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡No te quito, no vayas a pensar en eso! ¡No te quito, no te quito! ¡No te quito, no te quito! ¡Salud! ¡Gracias, amigos! ¡Chao, por su paciencia! ¡Chao, chao! ¡Con más invitados outdoor, volveremos! ¡Chao!